Tengo aquí, tengo todo y poder hacerte feliz Mírame bien, como un sistema es al verte desnuda en la oscuridad Mírame bien, mira como gozo al verte soñar Siente el placer de mi corazón sintiendo la tira a tu corazón Mírame bien, mira que me haces llorar de emoción Mira como muere, nada más por ti mi vida Mírame como te beso, hasta que te querés olvidar Quieres llenarme los ojos, te voy a pedir Quieres sentir la ilusión, sabes que te hago feliz Como despejero y no llegarte a aburrir Quiero amarte siempre, amanecer junto a ti Mírame bien, como se estremece al verte desnuda en la oscuridad Mírame bien, mira como gozo al verte soñar Siente el placer de mi corazón sintiendo la tira a tu corazón Mírame bien, mira que me haces llorar de emoción Mírame bien, mira que me haces llorar de emoción Mírame bien, mira que me haces llorar de emoción Mírame bien, mira que me haces llorar de emoción Mírame bien, mira que me haces llorar de emoción Mírame bien, mira que me haces llorar de emoción ¡Ay, no!